Muy buenos días amigos, nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con Doña Soyla Rita Mora y Carolina Fernández, quienes son la propietaria de la empresa de casa y la propietaria de lo que va a ser la franquicia acá en el Cantón de Grecia, una empresa que se dedica a limpiar viviendas y que tiene más de 10 años de estar en el Cantón de San Ramón y que va a incursionar acá en el Cantón de Grecia. Doña Soyla, no, sí. Quíteme, Doña, hablamos de confianza, me parece. Buenos días y cuéntanos, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado esta empresa? Porque está en San Ramón y ya viene para Grecia. Claro. Hola, muy buenos días. Darles las gracias a Rodico Mi Tierra por abrirnos las puertas y las partallas del proceso de Facebook de redes sociales de casa, que es una empresa, como vos decís, Jonathan, tenemos 10 años ya de trabajar en lo que es San Ramón de la Juela. Tenemos una cantidad de aproximadamente 600 familias que han recibido nuestro servicio y gracias a Dios muy satisfechos. Pero también comercios. Nosotros, de casa nació como por una inquietud. Yo trabajaba en una oficina, mi esposo en otra, teníamos a alguien en la casa, hoy no llego y entonces llegaba chiquito a la escuela y ¿qué hacemos? ¿Quién lo recoge? Mira, se me perdió una bolsa de arroz y no sé quién se la llevó. Ese tipo de cosas. Entonces, después de mucho analizar, mucho pensar, decidimos que podíamos iniciar un negocio y que esa necesidad que nosotros teníamos no era solo nuestra, sino que era una necesidad de todas las familias y a nivel de costa libre. Y fue como nació de casa. Entonces, implementamos este servicio donde vamos de cuatro horas en adelante a un servicio doméstico o de dos horas en adelante a un servicio comercial. ¿Qué te sé yo? Como hablaba ahora, antes de iniciar la entrevista, que ocupase de quién te limpio, quién te planche una vez por semana o que me voy a mudar de casa, ¿verdad? Y necesito dejarla limpia. O la idea, Carolina fue cliente nuestra y por eso conoció los servicios desde casa y ella y las cosas son profesionales. Y qué cosa más rica es llegar y no tener que limpiar el fin de semana, ¿verdad? Entonces, contratar a alguien que sabes que va una vez a la semana, donde usted se le llevó de todo, y el fin de semana puede dedicarlo a otras cosas. Eso es lo que hacemos nosotros. De cuatro horas en adelante, brindarnos un servicio. De hecho, nuestro slogan es soluciones de limpieza para su hogar y oficina. ¿Por qué oficina? Porque, por ejemplo, ustedes requieren a alguien que venga aquí que no me hicieran el tiempo completo, que lo ponen a hacer, ¿verdad? Ni muecas, creo que lo pueden poner a hacer. Pero sí una limpieza una vez por semana, dos horitas, tres horas, ¿verdad? Y para eso, mejor contratan el servicio desde casa. Porque cada colaborador tiene sus pólizas, tiene su seguro, y las pólizas no son las mismas de doméstica que de miscelánea. Entonces, hay un algo borroso que, si vos no lo haces bien, de poder jalar, como decimos, una corta. Y nosotros estamos para solucionarle esa situación. Y usted lo habla muy bien, ¿verdad? Ustedes son una solución para aquellas familias o personas que tienen que buscar una señora, una empleada doméstica, y se tienen que preocupar de pagar aguinaldos, de pagar seguros, de un montón de situaciones, y ustedes nada más los contactan, ¿verdad? Y ustedes dan el servicio los días que ustedes quieran, ¿verdad? Mira, solo por un WhatsApp, si es necesario, porque ahora la gente ni siquiera nos gusta conversar o está muy ocupada en la oficina. Es curioso. Miras cómo nos contactan los esposos. Yo lo sé, ¿verdad? Seguro llegan y no hay una esposa tan estresada con el servicio de limpieza, y nos contactan y nos dicen, yo cuento a alguien que nos ayude en la casa. Nos mandan un mensajito, y si la persona no puede porque tiene una cita o una incapacidad, pues nosotros sustituimos siempre. La intención es que siempre recibo ese servicio. Hemos tenido casos en diez años. Hay muchas historias, ¿verdad?, que nos han pasado, pero señoras que trabajan en San José, su madre es soltera, y su chica llega a la casa a las tres, cuatro de la tarde en Buceta, y ocupa a alguien que la reciba, se quede con ella hasta que llegue la mamá. Entonces, no podemos decir que ese día va a faltar alguien. Entonces, tenemos personal ya listo, como un backup, ¿verdad?, de que si no puede llegar, alguien nos pueda recibir la chica este día. Y el cliente sabe, esta noche, a que en caso de no poder asistir, vamos a sustituirle el personal, ¿verdad?, eso es muy importante. O cuando hay adultos mayores. Mucho adulto mayor, mucho pensionado, también nos contacta. Y no solamente para el servicio de limpieza, a veces requieren un acompañamiento. Tuvimos una experiencia de una señora que nos contactó para que fuéramos a almorzar con ella todos. Y llegábamos a las diez de la mañana y nos fuéramos a las dos porque ella no quería almorzar sola. Entonces, fue algo muy bonito. No es el horario que nosotros solemos establecer porque es un horario que mata a todos los demás servicios. Lo hicimos por amor y porque nos llamó mucha atención. Pero hay servicios que vamos más allá, Marta. Nos gusta mucho el cara a cara, el conocer a nuestros clientes, conocer nuestro personal, saber qué le gusta. Me interesa conocer si usted tiene mascotas en su casa o no porque no le puedo mandar a alguien que, por ejemplo, él tenga ni a los perros. O si usted culpa que le planche, tengo que cuando le haya alguien que se va a planchar. Entonces, conocer muy bien al cliente, esa relación personalizada, porque es lo que nos ha caracterizado a la casa y nos ha permitido ese acercamiento y esa confianza en el cliente. Pero usted me decía que no solo limpian, ¿verdad? Ustedes cocinan, aplanchan, lavan. ¿Qué más? De todo lo que lo pide el cliente. Yo siempre les digo a los clientes, hacemos todo aquello que no da ni la moral y no la colaboración. Porque puede ser que nos toque como a roperos, que nos toque microventanas o otras cuartas cocinar, pero siempre es importante que nos indiquen, ¿verdad? Por eso las preguntas a veces son un poco muy exhaustivas y que hay que hacer, hay que barrer, hay que limpiar. Pero no es lo mismo. Sí, servicios domésticos incluyen todo eso, pero no todas saben hacer lo mismo. Alguna le comentaba, se le quemas el agua caliente, entonces esa no la puedo mandar a cocinar, ¿verdad? Cada persona tiene su domo, entonces tratamos de explotar ese domo en el servicio del cliente, pero nos amortamos a lo que usted necesita. Ahora bien, en cuatro horas no podemos hacer todo, ¿verdad? Si vamos a cocinar, barrer, limpiar, planchar y lavar, tenemos también que estipular que el tiempo tiene que ser mayor o van a ser más días. Pueden ser más horas, inclusive. Sí, pero lo mínimo que vamos son cuatro horas. ¿Por qué mínimo cuatro horas? Porque las señoras amas de casa que me están escuchando lo saben. En menos de cuatro horas, ustedes no hacen hacer lo mismo, ¿verdad? O lo hacen mal hecho. Y la intención no es esta. Entonces mínimo cuatro horas. Que me sobró tiempo. Mentira, en una casa nunca sobra el tiempo. Siempre hay algo por aquí, mira que aquel muero no lo ha acomodado, uy, el boquero, el chiquito. Entonces siempre hay algo que hacer. Entonces cuando alguien nos dice, es que en tres horas lo hace, no importa. La siguiente hora la vamos a cochar en alguna otra labor. ¿Por qué? Que la tenemos como más de la hora. ¿Hace diez años de dónde se vino este modelo tan innovador? Porque, imagínate, tiene diez años, pero es muy innovador todavía. Sí, en Costa Rica fuimos la primera empresa con esa modalidad. Esa empresa está limpieza a nivel de micelarios, en el tiempo completo. Pero con esa modalidad nacimos nosotros. No sé si se narra en un pan de reta, pero eso nos lo regaló Dios a nosotros. Entonces, lo pedimos mucho. Yo iba a trabajar en una oficina que aprendí muchísimo. Amaba a mis compañeros de trabajo, pero yo decía, señor, yo no quiero estar aquí. Yo voy para más, ¿verdad? Y me escucho también. Comenzamos a ver opciones, a pedir mucho. Y una mañana me levanté, dije, vamos a hacer esto. Dice, ¿por qué? No sé, creo que Dios nos lo regaló. Así que vamos para adelante. Y aquí están los mis ángeles. Saludamos también a doña Carolina, ¿verdad? Para que nos cuente a partir de cuándo se va a empezar a dar el servicio acá en el Cantón de Grecia. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Nosotros vamos a iniciar labores a partir de abril. Va a ser un servicio que se va a brindar de lunes a sábado. Y como le comentaba la compañera Soina, va a ser un servicio que se va a brindar de cuatro horas en adelante. y va a abarcar las necesidades que el cliente requiere. La intención es llevar a las casas un servicio que, por ejemplo, yo y mi esposo somos profesionales y nos encanta tener los fines de semana o los días libres para nosotros. Y es demasiado cansado llegar del trabajo y tener que estar limpiando, tener que sacar un día completo para acomodar cosas. Como bien lo decías, hoy la nunca se termina en una casa. Si no es una cosa, es otra que lavar, que recoger la ropa, que lavar la ropa de cama. Siempre hay cosas que hacer. Entonces, esa idea nace con nuestros socios en Grecia para llevar a la casa este servicio y ayudarle a todas las personas que quieren darse ese chancecito después de trabajar tener la casa limpia y llegar al fin de semana y saber que pueden ir a pasear o lo que sea que ya la casita está buenísima. Ahora, el servicio se va a brindar en los siete distritos del Cantón de Grecia. Si la llaman de allá arriba de la parte más alta de San Luis o de la parte más baja allá por Banal. Sí, la intención es conseguir colaboradoras que estén cerca de todas las zonas para poderlas ubicar a ellas también de manera fácil de fácil acceso para los clientes. Entonces, con esto, aprovecho para hacer la invitación a los que nos están escuchando de que si quieren trabajar con nosotros pueden formar parte del equipo. ¿Van a ser un tipo de reclutamiento? Sí, con supuesto, estamos en proceso porque ocupamos de colaboradoras de todos los puntos porque no nos sirve tener solo gente del centro de Grecia porque Grecia también es bastante grande acá en San Ramón. Entonces, ocupamos colaboradoras de los distintos puntos. ¿Y dónde tienen que enviar el currículum los atestados o cómo va a ser el proceso? Pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp al número 8448-5706. Ese es el número de Casa Grecia. Entonces, a ese número se comunican con nosotros y ahí nosotros le pasamos la información de qué es lo que necesitamos. ¿Y aquí en Grecia se van a tener una oficina, algún lugar físico? De momento, nosotros vamos a estar viniendo y vamos a conseguir un punto para hacer las reuniones, las entrevistas, para entablar conversaciones con los clientes que nos quieran ver en físico porque es importante, ¿verdad? Hay clientes que nos van a querer conocer en físico a nosotros y que van a generar más detalles de qué es el servicio que vamos a brindar como tal. Entonces, de momento lo vamos a trabajar así. Bueno, el servicio que ustedes brindan va a ser muy importante, máximo, el boom que hay de construcción aquí en Grecia, ¿verdad? una gran cantidad de condominios y muchas personas que viven en San José, Hered y Alajuela, Cartago, están viendo vivir acá, entonces, esa es una opción que ustedes le están brindando a la gente que va a trabajar en Zona Franca, ¿verdad? Sí, capaz a estas personas que viven en San José, en Cartago y demás, están acostumbradas a tener un servicio en la empresa siempre, porque, yo le digo, el traje del trabajo todo el tiempo no les permite tener las condiciones de la casa en orden. Entonces, diría, esta gente se le va a facilitar bastante bien con nosotros y por qué no que no tenga la oportunidad de darles el servicio, ¿verdad? De que estén contentos en nosotros. De Cartago tiene una característica, ¿no? No ha sido, o sea, no es como en Grecia puede escogerlo, sino que nos han, tenemos cinco años aproximadamente que las personas de Grecia nos llaman y nos piden el servicio. Nosotros, todo a ello estamos allí, ¿verdad? Entonces, por eso, nosotros estuvimos en Grecia en primer lugar para desarrollarlo. En este caso lo hicimos por medio de franquicia. Entonces, también es un modelo como va a ser innovador en el país, pero lo podemos replicar en otros cantones si usted se ha interesado en ser su propio jefe e invertir y desarrollar ese modelo en ese lugar. Entonces, para Grecia veníamos nosotros en apertura en abril, gracias a Dios y Carolina y Alonso, ¿verdad? Se sumaron al equipo y vienen a asumir la franquicia de Grecia, pero no nos vamos a quedar acá, mi intención es resolver las necesidades en los cantones que así lo requieran. Porque es muy importante, chiquillos, la limpieza no es solo el limpio, es que el saludo. Después del COVID hemos aprendido a cuidarnos un poquito más, ¿verdad? Entonces, cuando vemos limpio, vemos que está saludado. Tenemos que estar más al tanto de esto y la gente es más consciente, quiere más preocuparse por esta situación. Vamos. Si. 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 Gracias por ver el video.